Hola a todos y bienvenidos a UnSalus. En este nuevo vídeo descubriremos los beneficios de la avena. La avena tiene un valor proteico y vitamínico muy elevado, además de aportar una gran cantidad de hidratos de carbono a nuestra dieta y alimentación. Al mismo tiempo, tiene un gran poder saciante, dándonos la sensación de estar llenos. Sus beneficios son los siguientes. Reduce el colesterol malo. La avena es un alimento rico en fibra soluble y en lipoproteínas, que son elementos que facilitan el equilibrio de nuestro colesterol, reduciendo el colesterol malo y aumentando el colesterol bueno. Evita la osteoporosis. La avena contiene una gran cantidad de calcio, 80 miligramos por cada 100 gramos que tomemos. El comer este producto nos ofrece un componente extra en nuestra ingesta diaria de calcio, que ayudará al fortalecimiento de los huesos y prolongará su actividad y funcionamiento. Previene el mal funcionamiento de la glándula tiroides. La avena contiene grandes cantidades de yodo, lo que se traduce a nivel corporal a la posible creación de hormonas T3 y T4, que son las encargadas de hacer funcionar esta glándula. Minimiza el riesgo de enfermedades cardiovasculares. Su gran cantidad de fibra soluble produce el colesterol malo de nuestro cuerpo. Eso conlleva una mejor absorción del colesterol bueno y que nuestras arterias estén libres y, consecuentemente, nuestro riesgo sanguíneo pueda circular sin dificultades. Regula el tránsito intestinal. Este alimento contiene grandes cantidades de fibra. Por cada 100 gramos de avena incluye 10,6 gramos de fibra, cosa que ayuda a nuestro tránsito intestinal a funcionar de manera correcta y continua, facilitando las digestiones ligeras y más rápidas. Y por último, también aporta grandes cantidades de hidratos de carbón. Es una fuente de carbohidratos complejos, es decir, de aquellos que se convierten en glucosa a un ritmo lento pero constante, manteniendo estable el nivel de quema de energía y posibilitando no tener bajadas de energía. Y hasta aquí el vídeo sobre los beneficios de la avena. Si tienes cualquier duda, dejará en los comentarios. Y si te ha gustado el vídeo, no te olvides de dar like y suscribirte al canal. ¡Hasta la próxima!